Más de medio centenar de terminales que se encuentran en el casco urbano de la ciudad serán notificados por el municipio de Piura para posteriormente ser retirados por incumplir la ordenanza 002008, la cual indica que los terminales deben estar fuera del casco urbano. Solo dos de ellos tendrían autorización. Según la gerente territorial y de transporte Rosario Chomacero, las notificaciones se realizarán ante una posible declaratoria de emergencia del sector. Tienen que ser notificados para ser retirados del centro. Eso requiere dos acciones previas que ya las hemos identificado. Primero, que tenemos que identificar la zona fuera del casco urbano donde se pueden reubicar estos paraderos. Esa es la acción previa. Tampoco es cuestión de notificarlos sin decirles hacia dónde se tengan que ir. Primero es identificar la zona donde tienen que reubicarse para después proceder a las notificaciones para que se reubiquen a esas zonas identificadas. Antes de julio deberíamos ya tener las órdenes o las notificaciones a los terminales para reubicación. ¿Llamos tres o cuatro meses? Tres o cuatro meses, que es prácticamente el pedido inicial de lo que es el marco de la declaratoria de emergencia, en lo cual deberíamos estar regulando esas actividades. Por otro lado, el jefe de la Oficina de Transportes de la Comuna Piorana, Oscar Funes, indicó que el municipio espera cumplir con la meta 4 de liberación de la avenida Sánchez Cerro, que corresponde en retirar las rutas que vienen circulando en dicha vía y que no tienen autorización para transitar. Indicó además que vienen coordinando con fiscalización para los operativos correspondientes. Yo propiamente he dicho, los vehículos que ingresan a la avenida Sánchez Cerro, pues tenemos lo que se producen como consecuencia el funcionamiento de los terminales. Segundo, tenemos aquellos vehículos de servicio público que no son autorizados por la municipalidad, sino por el MTC y que no deberían ir por la avenida Sánchez Cerro. ¿Correcto? Tenemos otro que es aquel que es dentro de las facultades del provincial, ha sido otorgado por el gobierno, por la dirección regional. Todo esto ya lo hemos tratado con ellos, hemos enviado la documentación correspondiente para que ellos a su vez hagan la verificación y el control de las unidades que se han autorizado con facultades o sin facultades. Pero además hay otro tipo de vehículos que ingresan a la avenida Sánchez Cerro que hacen servicio público con manera informal. Vale decir, hay tazos colectivos que ingresan a esta avenida, no tienen autorizaciones. Hay servicio turístico que no deben ingresar por esta avenida, sino que tienen punto de partida en Castilla, sin embargo ingresan a la avenida Sánchez Cerro. Tenemos buses del urbano e interurbano que no están autorizados para ingresar a la Sánchez Cerro y sin embargo lo hacen. Servicio escolar, etc. Entonces una cantidad de vehículos que día a día congestionan la avenida Sánchez Cerro. Finalmente la funcionaria indicó que la declaratoria de emergencia del sector transporte, ha pasado ya a los informes técnicos legales y está por entrar en comisión para su dictamen y posterior aprobación en el Pleno del Consejo.